Con espectáculos de alto nivel y en muchos de esos casos tucumanos, se cierra el vigésimo Julio Cultural durante este fin de semana. Sí, estamos transitando ya los últimos días de nuestro Julio Cultural. El 20º Julio Cultural, que ya de por sí tiene una relevancia muy, muy importante, porque mantener este evento durante 20 años es realmente una hazaña, dado cómo está la situación. Bueno, terminamos el Julio Cultural con una gran afluencia de público, con propuestas diferentes, muy variadas para chicos, para grandes teatros, música de todos los géneros. Y bueno, repito, con una gran respuesta del público, que eso es muy importante. ¿Has sido exitoso? Para nosotros sí, porque lo hacemos con mucha pasión, con mucho corazón, priorizando a los artistas tucumanos. Y bueno, acá nosotros en el Virla terminamos a puro tucumanos, a pura tucumanidad. Esta noche con Leopoldo Dessa y el grupo de Jazz, Patrick Chancho. Mañana con el Pato Gentilini, Martín Páez de la Torre, un grupo de tucumanos. Y el domingo con Juanjo Bravo, un tucumano que está circulando por todo el mundo, diríamos. Y en el Alberti, que es donde es el gran cierre, digamos, es con la despedida de Iñaki, el gran bailarín. O sea, va a estar sábado y domingo en el Teatro Alberti. Y con eso damos un broche de oro a este Julio Cultural. Y con eso damos un broche de oro a este Julio Cultural.